...frenar el aumento de los combustibles y contener la inflación, que en definitiva igualmente fue muy alta. Lo cierto es que este gobierno decidió recuperar aquello que estaba muy retrasado y le puso fecha y también periodos. Y este primero de marzo, o sea el próximo viernes, operaría, si no hay cambios, entendemos que no los va a haber, porque fue una decisión tomada y ya establecida por trimestres por el gobierno nacional, operaría el primero de estos descongelamientos. Y se estima, vamos a explicar las razones, que podría impactar del 3 al 6% de incremento en el litro de cada combustible. Se habla, si solamente tomamos el impacto de este impuesto, considerando el primer tramo que se va a actualizar, que es el primer semestre del año pasado, se actualizaría un 4% para los combustibles naftas y un 3% para el gasoil. Ahí hay que decir que hay un solo aspecto positivo de cómo ha subido en el último tiempo, y es que como está en un número casi redondito, porque está en casi mil promedio, ¿no? El litro de nafta, ¿qué le sacás? ¿Que ese 4% cuánto va a ser de su, Pablo Esteban, querido? 40 o 30 pesos. Exacto. Bien. No suena tanto, pero claro, por litro después se te va a elevar. Y sí. Cuando acumula, cuando decís... Todo suma. ¿Cuánto? Un tanque de 40 litros, ponele. Cuando vas a la estación de servicio, ¿qué decís lleno, medio tanque o 10 mil pesos? Exactamente. Claro, ¿viste? O a veces das números hasta más raros. Bueno, échame 12 mil 500 de... Sí, yo no traí, le dije un número raro y se quedó mirando como diciendo, ¿y por qué no puede ser redondo? Pues, lo que sé yo, es lo que tengo en la explicación. No, Gerardi. Y suele pasar, ¿viste? Que uno va y compra dos bollitos de pan o déme 50 pesos de lo que sea. Claro. ¿Qué me alcanza con esto? Sí. La verdad es que así se ha ido transformando y adaptando el consumo. ¿Qué le va a hacer? Sí, sí. Bueno, vamos traduciendo entonces lo que viene. Desde el próximo primero de marzo, entonces, se actualizaría 4% el precio de las naftas y 3% el precio del gasoil. Lo ponemos en potencial todavía porque la decisión de descongelar aquel impuesto ya está tomada y operaría el primero del mes. Pero depende de las petroleras si lo suben o si lo absorben ellas. Exactamente. Que ya lo han hecho absorber. Como también puede pasar que a ese 3% y 4% le sumen un incremento adicional. Como por ejemplo aquí en Mendoza. Porque el precio no está regulado. Puede suceder en Mendoza, puede suceder en diferentes puntos del país que se mueva en un porcentual diferente. Recordarán ustedes que cuando operaba este impuesto, que era en el mes de febrero, las petroleras movieron el precio hacia arriba y no respondió a este impuesto, sino a un movimiento de mercado. Claro. Bueno, entonces puede pasar esto. Sumado a que si las petroleras recuperan lo que es el movimiento del dólar, que fue establecido al 2% mensual desde aquella devaluación del 100% en el mes de diciembre, también podrían aplicarle en el mes de marzo un 2% adicional. Por eso hablamos de que el impacto, perdón lo confuso y lo excesivamente numérico, pero el incremento desde el viernes primero del tercer mes del año podría ir del 3 al 6%. A estar preparados. Gracias, Pablo. Gracias.